Hola que tal amigos bienvenidos nuevamente a su canal de youtube, les saluda su amigo Gary Lemus de electricidad automotriz como lo dice el título de la descripción vamos a ver fallas más comunes que dan los inyectores códigos que aparecen en el escáner que están relacionados a lo que es los inyectores y también soluciones para ellos si has venido para saber las fallas más comunes de los inyectores te invito a que te quedes hasta el final de este vídeo para las personas que aún no se han suscrito les invito a suscribirse al canal, darle me gusta y compartir en sus redes sociales recuerden pueden buscarme en instagram como Gary Lemus Cars y para todos mis suscriptores notificarles que pronto estaré habilitando lo que es un número de whatsapp para poder hablar de una manera mucho más personal, sin más preámbulo vamos al vídeo los inyectores son los encargados de distribuir lo que es el combustible que viene de la parte del tanque hacia el cilindro del motor su funcionamiento es de total importancia para el motor ya que este es el encargado de poder llevar la cantidad de combustible adecuada para cada cilindro, los inyectores son totalmente controlados por la computadora en el caso de los inyectores su funcionamiento es bastante simple ya que en resumen son electroválvulas que funcionan a 12 voltios constan de un voltaje positivo que normalmente viene de un relevador o un fusible y lo que son las pulsaciones de negativo son totalmente controladas por la computadora los códigos más comunes que puede generar un inyector en malas condiciones son el P0301, 302, 303, 304 y así sucesivamente dependiendo de la cantidad de cilindros que tenga el vehículo estos códigos son proporcionados por el fabricante para tener una mayor certeza de cuál de los cilindros está fallando lastimosamente dependiendo del año y modelo de vehículo esto puede variar ya que en los vehículos mucho más recientes hay códigos tales como el P201 que indica directamente fallo de la bobina del inyector una de las fallas más comunes que da el inyector es que esté totalmente obstruido este fallo puede ser causado por muchas razones una de las principales es no cambiar el filtro de combustible de manera periódica ya que este es el encargado de filtrar lo que son todas las impurezas que vienen del tanque ya que muchas veces lo que son los tanques de metal tienden a generar óxido la duración del filtro va a depender de dos factores una de la calidad de combustible que se esté ingresando al tanque y dos que el tanque de combustible esté en buenas condiciones en vehículos mucho más recientes este fallo ha sido corregido de dos maneras en el caso de los tanques están siendo fabricados de plástico y lo que son los filtros están siendo ubicados en la parte interna del tanque haciendo mucho más eficiente lo que es la filtración de partículas de suciedad o basura hacia los inyectores otro fallo que puede generar un inyector es que se esté quedando abierto este término es utilizado cuando uno de los inyectores está dejando pasar combustible que no está siendo accionado por la computadora por ende uno de los síntomas que puede estar generando esto es gasto excesivo de combustible, exceso de humo en la parte de escape y por ende pérdida de potencia en el motor las razones por las cuales se puede quedar abierto un inyector como lo mencioné en el caso anterior es por basura que se haya filtrado adentro del inyector y este no esté generando que se selle de manera correcta el inyector otra de las razones por las cuales el inyector se puede estar quedando abierto es porque la línea negativa o salida de la computadora se esté aterrizando a chasis o la salida de la computadora se haya dañado es muy importante verificar lo que son las salidas de la computadora para descartar la posibilidad que esté dañada la salida del inyector otro de los casos por los cuales se puede quedar abierto el inyector es por degast hay muchos inyectores que ya tienen más de 20 años de andar en funcionamiento en los vehículos y muchas veces lo que es ese degaste repercute en fuga del inyector otra de las fallas un poco menos común pero que muchas veces se da es que el inyector se queme esto ya que el inyector cuenta con una bobina que lo único que hace es generar un electroimán que hala lo que es la aguja del inyector para poder dejar pasar el combustible en muchos casos como dato adicional y si por si no lo sabías un inyector puede abrir hasta 70 veces por segundo y en un término de 15 años pudo haber tenido una apertura en más de 150 millones de ocasiones considerando así una pieza que puede durar muchísimo tiempo antes de dañarse otra falla por la cual el inyector puede trabajar de manera irregular es por la presión de combustible en el caso de los vehículos gasolinas cuentan con una bomba de combustible la cual está generando una presión de 35 a 45 libras lo que es el real del inyector y con eso genera lo que es una pulverización o cono de manera uniforme ya que de no ser así con una presión baja o excesiva va a generar un exceso de combustible por lo tanto se va a notar el desempeño del vehículo bien por exceso de combustible o por una mezcla demasiado pobre en el caso de los vehículos es muy importante notar cuando una mezcla es pobre ya que esto puede generar recalentamiento en el motor por la condición de falta de combustible en el caso de los inyectores la gran mayoría de vehículos viene de esta manera ya que los inyectores que van en la parte interna del motor se les dice de inyección directa estos inyectores tienen un funcionamiento muy diferente a estos en lo cual hablaremos en otra ocasión una de las maneras de cómo podemos probar los inyectores es de conectándolos uno por uno parece un método bastante ordinario pero es uno de los más efectivos principalmente cuando no se cuenta con herramientas para poder realizar lo que son diferentes pruebas al vehículo en el caso de los vehículos más recientes se pueden hacer varias pruebas entre ellas puede estar el poder accionar lo que es uno de los inyectores uno o varios inyectores de manera manual por medio del escáner tengo un pequeño curso en el canal cual es de Launch X431 y ahí pueden ver algunas funciones avanzadas con lo cuales se puede realizar con ese escáner y entre ellas está poder probar los inyectores de manera manual como podemos observar en este video pueden ver lo que son las pulsaciones de un inyector por medio de un foco LED en este caso yo utilicé este ya que es un poco más vistoso pero también se puede realizar con lo que es un bombillo mejor conocido como foco de lágrima o un foco de bajo amperaje para poder ver lo que son las pulsaciones esta prueba solamente es para poder confirmar si realmente están saliendo los pulsos de la computadora y descartar la posibilidad que sea por un problema de la misma es importante saber que algunos vehículos como lo que son Nissan o Toyota desactivan lo que es el pulso de inyectores bien sea por motivos de seguridad o de antirrobo también puede darse el caso que se puede desactivar lo que son los inyectores cuando hay falta de sincronización entre el sensor de árbol de lagas y de cigüeñal para comprobar lo que son las alimentaciones del inyector es bastante sencillo lo único que debemos de hacer es colocar lo que es la ignición o la switch en posición de encendido sin arrancar el vehículo y colocando en negativo uno de los extremos del bombillo y con el otro comprobar en cuál de los terminales esté llegando lo que es la ignición para después hacer la prueba como se hizo anteriormente que es colocar los dos extremos del bombillo en las terminales es necesario darle a estar al vehículo o arrancarlo para poder confirmar lo que son las pulsaciones que vienen de parte de la computadora ya que estos pulsos se empiezan a generar desde el momento que empieza a girar el motor en este ejemplo quiero mostrarles como uno de los síntomas que genera el motor cuando uno de los inyectores está fallando voy a conectar y desconectar lo que es el inyector para que puedan ver cómo se estabiliza el vehículo cuando nosotros lo conectamos y hasta aquí amigos con este vídeo le doy las gracias a cada uno de ustedes por haberlo visto y recuerden suscribirse al canal darle me gusta y compartir en sus redes sociales y recuerden activar lo que es la campanita de notificaciones para estar recibiendo lo que son las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo vídeo así que amigos hasta la próxima